El baile tan crejubio, agua y delante, agua y delante Con los hombres fallecen, que ellos los guarden, que ellos los guarden Pero no guarden mi linda, que ellos los guarden, que ellos los guarden El baile tan crejubio, agua y delante, agua y delante ah 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 Guay, 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 pero él no me quiere nada Guay, 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 pero él no me quiere nada Guay, 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 y me quiere la moda El mailleta que cumplió bajo y el ángel, bajo y el ángel Guay, 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 gu Venga el pancho bailo, donasi la buñonera. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Y si va de nez'ueno, y si va de nez'ueno. Los guayos se envió, los guayos se envió, los guayos se envió, ��라 y lejos se envió, loco se envió, loco se envió y loco se envió. Aunque vengan el locales, aunque sobre el cristal, quiero yo a bailar un canero caliente, que es bueno, Que es tu nombre de verdad